Gente, pues en esta ocasión les vuelvo a traer un gran saludo, antes que nada, un abrazo Y en esta ocasión les vuelvo a traer otros dos juegos más de zombies Que están muy bien, son para terminales Android Están muy bien, este que estamos viendo es Z Booster En los dos juegos te vas a quedar estático y vas a dispararle a las hordas Y depende de lo que hagas, te dan recompensa Este Z Booster es más como para niños, es más como para cotorrear un rato Lo bueno de este juego es que tiene variedad de zombies, tiene variedad de armas Y está muy entretenido Los mandos son muy sencillos, únicamente moverte, apuntar y disparar No hay más, pero está entretenido Vamos a darle play Y aquí como ven, después de 30 días se desbloquea este Y después de 60 días se desbloquea el siguiente nivel Ahorita vamos a donde estoy yo Y vamos a darle en comenzar Z Booster, está muy entretenido y me gusta mucho Las gráficas están decentes No están feas y creo que valen la pena También comentándoles, el último video no me había dado cuenta Y el audio salió muy muy feo Ahorita ya lo cambié y espero que ya no vibre Muy bien, con el dedo izquierdo es para apuntar Y con el derecho es para disparar Este se quedó con la actualización de Navidad Y no lo han meneado, pero no se laguea, no se traba Si se fijan es variedad de zombies Y... ¡Oh! ¡Qué bien me está saliendo esto! Y... ¡Oh! 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 Y está entretenido, está... está... Está bueno Luego, aquí, cuando se te empiezan a venir de bola Es un poquito difícil ¡Ah! ¡Por qué! Muy bien, vamos al siguiente día Cuando se te empiezan a venir de bola es un poquito difícil Manejarlo, porque este... Te pones nervioso Lo mismo pasa en el juego que en el siguiente que les voy a enseñar Te pones nervioso y no sabes qué hacer Ahí está, vamos a ver Aquí hay para activar un poder Ahí está, creo que ahí está No, no era un poder Ve, 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 ve... ¿Cómo vienen rápido? Ya se va ¡Oh! Lo que sí siento... No he checado en configuraciones si se puede acomodar Pero siento un poco duro el... El pad Para apuntar Siento que es un poco... un poco difícil Ahí está el poder Los poderes los van dejando los zombies cuando se caen Ahí están, ya ven Bomba Venga Los hace lentos Hay diferentes poderes Los hace lentos, los quema Los hace hielo Y creo que hay uno donde los hace ácidos Dale Eso ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! Venga Básicamente el juego es así Al principio es fácil Y con el tiempo pues se va... Se va complicando, ¿no? ¡Oh! Muy bien ¡Ay! Ya vean cómo empezaron a salir más variedad de zombies Este es otro ¡Ah! 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 La niña guapa El visco Venga ¡Oh! Estoy subiendo más variedad de zombies Porque fue lo que más a la gente le empezó a gustar Los juegos de zombies El experimento Z El video tiene... No me crean mucho Pero creo que tiene 10.000 vistas Y el de... Y el de... Call of... Ah, no Call of Battlefield O algo así Tiene 20 y tantas mil vistas También les voy a subir otra vez A resubir El... ¡Ah! El video donde... ¡No! 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 ¡Eso es! ¡Oh! ¡Mijito! ¡Ah! Se me fue un poder El video donde... Es una aplicación donde podemos... ¡Oh! ¡No! 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 Y está buena No, no es mala Otro Eh... Para poder correr este juego Necesitan tener mínimo 2 GB de RAM Y un teléfono quad core Eh... ¿Por qué? Porque... ¡Ah! ¡Demonios! ¿Por qué? Porque si no lo tienen Se les va a lagar mucho Y se va a atorar mucho ¿Vale? Eso es como... Como recomendado Eh... Pues básicamente Esto es el juego El siguiente se me hace más entretenido Y se ve más realista Puedes tener hasta 4 miembros En tu equipo Entonces este... Vamos al siguiente video Y ahora sí gente Este es el siguiente Este se llama Dead Warfare Y también está muy bueno Este entretenido Vamos a tocar Para comenzar Para que vean un cachito Del video Aquí está Como pueden ver Yo ya lo empecé Este es mi primer... Muñequito El que yo hice Y la enfermera Que me encontré El nivel 2 Eh... Puedes meter hasta aquí Aquí te dice 1, 2, 2 más A tu equipo Y vamos a darle un poco de... En la campaña Para ver que tal está Vamos acá Y dice Ha aparecido un sabueso Vamos a... A darle al sabueso Prepárate Lo único que no me gusta De este juego Vamos a regresar un poco Aquí en la parte de arriba Si se fijan Tiene unos galones Como de gasolina Donde dice 15 Es lo malo Que no puedes jugar seguido Tienes que esperar A que se rellenen Esos galones Para poder ocuparlos Algo que también Les quería enseñar Tienes inventario Y fíjense cuantos Deben de poder desbloquearse Una, dos En las armas Podemos mejorarlas Y hay demasiadas armas Para... Para comprar Y para obtener Y también tenemos materiales Aquí nos va a ayudar Para... Para los sobrevivientes Dárselos Y ese tipo de cosas ¿No? Vamos a... Vamos a... Sobrevivientes Y este... Ese... Andrew Que tiene nivel 2 Ese me lo dieron Recién empecé Y después me dieron A Cutler Y ahorita la enfermera Ahora vamos a... Aquí el tipo Y aquí te dice Que es... Este... Cada... Cada cosa Y el potencial Vamos a regresar Inventario Y... Aquí también está la tienda Donde podemos comprar cosas Ahí no... Ahorita no puedo Yo comprar Porque no tengo mucho Pero vamos a empezar El juego Para que vean Que vale la pena Gráficamente está bueno Aunque lo malo De este es que Los zombies Si se repiten Bastante Vamos a empezar Me van a descontar Tres galones De gasolina Y... Los zombies Si se repiten Bastante Bastante No es como que... Como que uno Y ya no O sea Se repiten Bastantito Pero está Está mejor Gráficamente Y... No es como que No te ayude Tu compañero Si va disparando Y si va ayudando Ahorita lo vamos a ver Aquí podemos lanzar Granadas Ahí está Oleada Uno de dos Ahí está Nada más que Ahora El detalle Que le veo A este Es que está Muy sensible El... El joystick Para mover Ah El joystick Para mover Se me hace Muy sensible Esas corren Hay que matarlas Primero Miren Esas corren La enfermera Nada más Trae pistola Porque te puede curar Entonces es más fácil Para ella Nada más Cargar la pistola Y curarte Venga Pero para todos lados Se mueve esta cosa Ya están Lo que quiero ver Es el sabueso Voy a dejar que se acerquen Un poco Para que vean ¡Ah! ¡Déjales acercarse! Ahí viene la enfermera ¡Ay! Porque... Continuar Continuar Venga Y le podemos lanzar Una granada Pero se la quiero guardar Al... Al... Al sabueso ¡Ay! ¡Qué piernas! Venga Vamos a ver al sabueso Ahí va la enfermera ¡Venga, venga, venga Venga, venga ¡Quírate, quírate! ¡Qué rayos! Aquí... Aquí la ventaja O desventaja Cuidado con el sabueso Es un doberman Eso no es un sabueso Y corre raro Vamos a atar una bomba ¡École! ¡Ah! ¡No se murió! Ya, muerto Aquí la ventaja O desventaja Es que puedes girar todo Miren ¿Eh? Venga Te pueden llegar los zombies De todos lados ¡Ay! ¡Qué rayos! ¡Oh! 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 ¡Espera! 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 ¡Oh! 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 ¡Me puse nervioso! ¡Me puse nervioso! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¿Estás? ¡Venga! ¡Ay! ¡Se me acaban las pilas! ¡Las balas que diga! ¡Eso! Creo que ya fue todo Ya ven Está sencillo Pero cuando se empieza a juntar Vamos a ver ¿Cuánto sube de limón? ¡Eso! ¡Del nivel que diga! ¡Venga! ¡Vámonos! Está haciendo mucho calor Donde yo estoy Demasiado calor Vamos a intentar otra oleada A ver qué tal Las gráficas están buenas ¡Ah! Vamos a entrar aquí Sí, hombre Vamos a prepararnos ¡Vámonos! ¡Recio! Ay, qué calor hace Espero que ya nos esté oyendo Como la última vez Ya estoy subiendo videos Más frecuentemente Ya tengo un poco más de tiempo Y... Este video Al parecer va a ser cortito Pero son juegos de zombies Y los que llamamos Los zombies ¡Ah, perro! Los que llamamos Los zombies Nos gustan este tipo de juegos ¿No? ¡Ah, se sigue moviendo! Yo sí Yo qué más quisiera Que yo soy Yo soy una persona adulta ñoña A mí yo qué más quisiera Y vivo en el sueño De que algún día ¡Ah! De que algún día Esto llegara a pasar Sí, sí Tal vez dirán ¿Estás loco? Sí, estoy loco La verdad Sí estoy loco ¡Ah! ¡Ah! Aquí Aquí también se va caminando ¡No, no! ¡No van, cobardes! ¡Oh! De que algún día Llegaran a ver zombies En el país Y ponernos locos A matar como zombies ¿Cuántos de ustedes Tienen ese 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 sueño raro, ¿no? Digo, yo soy Los que me conocen Saben que estoy loco Entonces No, no, no Para mí no es tan raro Venga Igual Se queda parado El El personaje Solo se mueve Cuando la oleada Es pasada Y se mueve Él solo No, no, no puedes No tienes libre Libre manejo Venga Pero ya se juntaron más Aquí está el perro Aquí está otro perro Ah, tarda mucho en recargar Eso debe de configurarse Con Mejorando la arma O algo ¡No le doy! ¡No! Soy pésimo Creo que todos los mató ella Eso ¿Dónde estás? Más bien Cúrame, ¿no? Bueno, ya acabamos Venga Pues básicamente Ese es el juego Esos son los juegos Están muy buenos No son Como para Morirte de la risa Pero están buenos Voy a también A subir Otros juegos Que por ahí Tengo Tengo Previstos A ver ¿Qué les parece? Y voy a subir Un tutorial Pues no se puede decir Un tutorial Voy a subir Algo Igual a ustedes También les sirve En Facebook Hay grupos Donde se compran Celulares O donde se compran Cosas así Entonces voy a subir Un 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 video Donde te enseña A checar Cómo es que el celular Viene al 100 O trae algún detalle No es un video Para gente experta Es un video Para gente Que Que está empezando Y que le puede funcionar ¿Vale? Entonces pues estemos pendientes Si te gustó Suscríbete Si te gustó Dale like Si Si Te gustó Comparte Y Los que amamos Los zombies Les apuesto Que les gustó Eso es casi 100% Seguro Sale gente Eh Un Un abrazo Y nos vemos La próxima Y nos vemos